Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos de la internet. ¿Y a ustedes ya los estafaron con sus currículums vitae? ¿O ya se quejaron con esa universidad porque les cambiaron el examen de admisión a último minuto? Jajaja, pobrestia. Primero que nada, muchísimas gracias por seguirme a esos nuevos seguidores y qué mal pedo por los que ya no me siguen. Qué mal pedo, así es la vida y ni modos. Yo aquí esperando llegar a los 100 seguidores, 200, de hecho necesito 1000 o creo que son 2000 seguidores para poder monetizar este desmadre. La meta está bastante elevada Bastante, bastante elevada Qué triste, qué triste Pero va bien ese desmadre En comparación a cuando antes eran 40, 30 Este Pues poco a poco fue subiendo, así que Me mantengo un poquito optimista Ya terminé The Last of Us Parte 2 Este He estado pensando en hacer Un texto con respecto a las cosas Que no me gustaron De hecho fue un juego que no me gustó tanto Como el primero, yo creo que era Un poquito complicado, el tratar de Igualar una Primera entrega Que tuvo bastante Buen recibimiento y sin duda Fue algo maravilloso Nos gustó a todos, nos gustó a muchos Yo fui muy fan De este juego, de esa primera Entrega, sin embargo No esperaba una segunda parte Sinceramente No, no, no le veía Mucho caso No sabía cómo es que podían Seguir con la historia De esos dos personajes Tan queridos, tan entrañados Y lamentablemente Bueno Nos topamos con una segunda parte Que A regañadientes Parece que empieza Empieza bien Pero como a la mitad Te cae de una manera horrible Pero pues ya Estaré hablando Hablando de eso Pues les hago una advertencia Bueno Este video era para La idea de este video Es para agradecer a los Que me estén siguiendo Este Muchas gracias Ya después Veré que hago Cuando llegue a los 100 100 suscriptores Les hago una advertencia Si quieren comprar The Last of Us Parte 2 Les recomiendo bastante Que te compren El primer juego Porque Desafortunadamente Está muy Apegado Al primer juego Obviamente Sería Es estúpido Lo que estoy diciendo Pero sí No pueden iniciar The Last of Us Parte 2 Si es que no han No han jugado El primer juego Este Si no lo han jugado Este Este juego Les va a parecer Una porquería La neta La neta Si ese juego Les va a parecer Una porquería No les va a gustar Si es que no lo han jugado Este Si ya lo jugaron Tal vez este juego Les agrade Tal vez no Sinceramente A mí no me gustó Del todo Está bastante bien Me agradó bastante En cuanto a las mecánicas Que tiene Las nuevas mecánicas Que tiene Las nuevas habilidades Que tienes Pero Pues Yo creo que La parte Fuerte De toda esto Era la historia Y Pues Fue una historia Que no me No me No me gustó Del todo No complace A todos los fans Este Y Pues Desafortunadamente Ese es el Pequeño problema Que tiene este juego Y bueno Pues ya Hasta ahí lo dejo Ya no Ya no hablaré Nada más De esto Nada más Nada más Nada más Muchas gracias A los nuevos seguidores Este Nada No tengo ningún regalo Pero bueno Quédense No se vayan Ayúdenme A llegar A los A los Cien Ayúdenme A llegar A los A los A los Mil seguidores No Mil suscriptores Mil suscriptores Para que pueda 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 Monetizar Pueda Pueda Sacar Dinero De este Y no me Muera De hambre Con esto Del COVID Muchísimas Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Esto Nos leemos después Tal vez con Bueno Nos vemos Después con Una nueva Un nuevo video Reseña De este Adiós